En este día de tristeza te recuerdo con pesar En este día que se me ausenta el deseo de vivir Miro al pasado sin sabor, vivo el presente Y me doy cuenta que mi soledad crece y crece Como crece la sombra cuando el sol se oculta Sin ti nada ha sido fácil Tú pensarás que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise morir No comprendía Debe saber que te amaba Pero el destino No se paró Ya no hay remedio No tiene caso seguir así Son muchas noches que no dormí Pues trataré de olvidar los recuerdos Que tantas veces me hizo sufrir Tú tan lejos, yo tan triste Que venga para mí Tú tan lindo, yo tan pobre Que desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Que venga para mí Tú tan lindo, tú tan lindo, yo tan pobre para mí Tú tan lindo, tú tan lindo, yo tan lindo ¡Gracias! ¡Gracias!